Lamentablemente la ciudad se fue desarrollando bajo la lógica de autodistriminación. Los mismos tapatíos e incluso las autoridades dieron prioridad a la parte poniente de la ciudad. En muchos aspectos, la calzada de independencia es vista como la línea divisoria entre las dos Guadalajaras, los de la calzada para allá y los de la calzada para acá. Con el tiempo, se consolidó el sentir prejuicioso de los habitantes en el sentido que en el oriente de la ciudad viven los pobres e incultos y en el poniente de la ciudad viven los ricos. Al hacer una revisión de las obras y acciones realizadas por el Ayuntamiento de Guadalajara en la última administración, no se percibe un interés real por cambiar esta realidad. En la zona de Tetlán se invirtieron tan solo 97 millones de pesos, mientras que en la zona de la Minerva, la zona opulenta, se invirtieron 337 millones de pesos. Necesitamos eliminar la discriminación y los prejuicios sociales que la han dividido. Gírese un atento y respetuoso exhorto al presidente municipal de Guadalajara. Considera la implementación en mayor proporción de acciones, obras y políticas en aquellas zonas del municipio donde históricamente han sido menos favorecidos. ¡Gracias!